Fagundo Tabuliere, buena actuación el otro día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bien. Como te decía hace un rato, por ahí no tuve mucho trabajo. Dos o tres pelotas nada más, entonces por ahí uno tiene que estar concentrado en esas pocas llegadas que tiene. Tiene que estar al 100. Bueno, ¿qué partido encontraron un equipo difícil que juega bien? Sí, juegan muy bien. Nosotros sabíamos. Sabíamos que es un equipo que venía hace tiempo por ahí con una idea de juego. Que por ahí eran muchos chicos jóvenes que jugaban bien en la pelota y bueno, se vio reflejado el otro día. ¿Qué fue lo que le costó en el trámite del partido encontrar la vuelta como para que fuera otro rendimiento? Encontrar el juego nuestro. Sabemos que en el medio campo nuestro Gastón, por ahí Juan, que son jugadores de muy buen pie. Y sabemos que la pelota para que le llegue el delantero tiene que pasar por ellos. Y si ellos para ellos no las agarran o no les llega, se hace medio complicado por ahí. Y entonces creo que nos faltó eso, más jugo en el medio para poder dejar a los delanteros cara a cara. De lejos dicen que se ve más claro, digo desde el arco, ¿no? Dicen que se ve mejor el partido, ¿no? Sí, se ve todo en realidad. Se ve por ahí todos los detalles. Uno lo ve siempre desde el fondo. Y es el que ve todo. El arquero es el último jugador, digamos, del equipo. Y es el que tiene que dar las gores siempre. Es el que ve todo. Bueno, te fortalece en los momentos difíciles, por ejemplo, en aquel arco de la casa de Goy Cruz que sacaste una pelota de gol. Sí, fue una pelota difícil, de verdad. Porque para ahí justo también tenía el sol de frente. Y la verdad que eso te complica. Pero lo bueno es que fue al medio, digamos. No es que fue a un palo y para ahí se hubiese ido, creo, a un palo. No sé si lo hubiese sacado. Bueno, ¿y qué análisis se hizo después de terminar el partido, que hablaron con Sergio? La verdad que habíamos jugado mal, que no habíamos tenido por ahí una buena tarde en general. Que el rival había jugado mejor que nosotros, que tuvo la pelota más que nosotros. Y así todo creo que no se perdió. Nosotros jugando mal y el rival bien no se perdió. Entonces tenemos que también rescatar eso y saber que nosotros con un poco de juego tranquilamente podíamos haber ganado. Y le negaron la posibilidad de un penal clarísimo, ¿no? Sí, viéndolo del arco, como te decía, no fue. O sea, a mí no me pareció penal, porque también la mano estaba atrás del cuerpo de él, del defensor. Después viéndolo por ahí en la tele, creo que fue claro, sí, se vio. Bueno, y lo que se viene ahora, ¿qué saben del rival? Como todos, es un rival difícil, que juega bien. Creo que, si te ponés a pensar, perdió los últimos, los dos partidos que jugó lo perdió. Pero por lo que uno lee y ve en las imágenes, creo que mereció ganar los dos partidos. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Gana el que hace los goles, lamentablemente. Y sabemos que todos los partidos son difíciles, son todas finales para nosotros. Y bueno, vamos a tener que trabajarlo, estudiar al rival que está de turno y ir a las parejas a ganar. ¿En esta fase notás que los equipos son de otra envergadura futbolística? Sí, sabíamos. Son equipos que juegan muy bien, que la verdad que tienen infraestructura muy grande, igual que nosotros o más. Que hay rivales que uno por ahí, como te decía, lo ve a, vos decís, defensores de Villaramayo, que por ahí le tenés que ganar. Y sin embargo, se ve otro día que es un equipo que juega muy bien, que intenta jugar. Así que son todos difíciles. Todos los equipos que nos toquen de ahora en más, van a ser todos complicados. Facundo, bueno, lo mejor para el próximo partido y la gente esperanzada. Que esto seguramente se va a revertir, ¿no? Sí, sí, vamos. Nosotros sabemos que apretando un poco el acelerador, creo que como el segundo tiempo de Cipolletti, creo que vamos a ganar ya sea de visitante y ni hablar de local. Sí, es firme este, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre firme. Bueno, lo mejor, Facu, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias.